Y no estamos dispuestos a permitir que nos quieran amedrentar. Y ahorita venimos a cancelar el que quieran poner sus láparas LED. ¡Se va, se va! ¡Callaron por incapaz! 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 ¡Se va, ya el cabrón! De que no haya una asesina a tomar en San Luis Potosí. Es increíble que la capital potosina es de las tres capitales del país. ¡Ay, a ver! ¡Te cogieron que no tuvieras de traer! ¡Este pensaron que nos íbamos a meter! ¡Uy! Hoy tenemos que fijarnos y tener los huevos de tomar decisiones. El payaso que vino a visitar el tecnole de siempre, otra vez dijeron que queremos trabajar. ¡Juta! Eso es trabajar, engañar a todo el mundo. Allá adentro, de... Todos estamos tan encarronados, tan molestos, tan fuertes a todo ya. Ya estamos ahora sí. Aquí nos vimos. El frente de las organizaciones, hasta los retotes. El diputado Tecnole dice, no, es que podemos sesionar en la calle. Pues mejor en la calle, güey, para que no gasten tantos. El señor Gallardo, por mayoría, total, ya ha autorizado el contrato. Ese contrato está completamente tronado legalmente. Ya no vale, ya no tiene existencia legal. Ya reunimos a un equipo de abogados, junto con el señor Chocano, para cangresar, cancelar, perdón, echar para atrás ese famoso contrato. No lo vamos a permitir. Pues lo que pasa es que hasta ahorita solamente Óscar Vero fue el que dijo que estaba en contra. De los 27, pues sí, la nava parece, y algunos del PAN. Pero lo más lamentable de todo es que ninguno haya leído los documentos, ninguno tenga las pruebas instigidas, ni les interese. No saben ni de lo que están hablando, no saben ni de lo que van a probar. Las cosas que nos engañaron, se burlaron de nosotros. El tema que ahorita más surge es el tema de PANAVI. PANAVI es un contrato leonino, que ya está caducado legalmente, que los diputados están urgidos por aprobarlo ante el Congreso. Ya en el municipio, como tú bien lo sabes, ya fue aprobado. Obviamente ya fueron ordenados a aprobarlo. Y no lo vamos a permitir. Ellos se quieren reelegir. Si se llegase a aprobar, vamos a echar para atrás ese contrato. Ya contratamos un despacho de abogados. Ya vimos 20 causas, 20, no una, 20 causas, en donde el contrato ya es completamente inconstitucional. Que vaya el que le den vacaciones. A mí me cayó dos toneladas encima, señores, y no dije nada. Tengo que aguantarme todavía eso, aparte que van a robar lo de las luminarias. ¡Venme a robar mi celular! ¡Se me cayó un torton encima! Si quieren que lo haga cualquiera, si quieren yo no. ¡Muchas a mí! Miren compañeros, échale, adelante, adelante. Les vamos a decir lo que pasó adentro. Y no vamos a pedir disculpas por lo que pasó. La forma atropellada, compadre, se cayó, pero hasta se ha aventado, chingado. Este, pero no nos dejaron otra. Son tantas las mentiras que nos han dicho y nos han traído durante meses y meses y años. Es más, todas las legislaturas que esto ya no lo pudimos soportar ni permitir. Por eso hicimos lo que hicimos ahí en frente del Congreso. Cerrarlo definitivamente, que no entraron diputados. No secuestramos a nadie. Que tampoco echen mentiras porque la gente podía salir, entrar, no, que, y menos los diputados se vienen para acá a hacer un desmadre para dejarnos entrar. Total que entramos. Lo que les dijimos concretamente a los diputados es que actuaran responsablemente, con respeto a la ciudadanía, que somos los que les pagamos, que reivindicaron la causa justa de ser, de ser, de tener una curul, de ser un representante popular por primera vez en la historia de San Luis. Pues decían que sí, que sí, que no les faltáramos al respeto. En ningún momento se les faltó al respeto. Bueno, solamente, concretamente les dijimos que no cometieran ese atraco, que no cometieran ese robo con la cuestión esa de las lámparas luminarias, el contrato que quieren concesionarlo, o ya le habían concesionado a Panavi, pues, del alumbrado público, a una empresa que de entrada está viciada. Esa empresa ha cometido muchos fraudes. Esa empresa está aliada con otra que acaba de quebrar en soledad, que se llama Luminares Horradoras de Energía Sólida. Así se llama. Quebran soledad y se la traen para acá, por una parte. Por otra parte, les demostramos cómo se violaron todas las cláusulas del contrato, desde que nunca regresaron el dichoso contrato y el proyecto, aquí al Congreso, para ser analizado, 120 días. Ya van 600 días, nada. Debieron haber puesto las dichosas lámparas a los 90 días, en agosto del 2015. Vean en cuánto estamos, ya pasaron 600 días. Y nada. Se les debió haber penalizado con las penas convencionales del 4 al millar, o sea, 5 millones diarios de los 1.300 millones que va a costar todo, que iba a costar todo el chistecito. ¿Y cuánto creen que han pagado? No han pagado un solo peso. Al contrario, se les quiere premiar con otros 200 pesos, que es el moche de Gallardo, 200 millones, perdón. 200 millones, porque resulta que no ajustó, que el dólar, siendo que no está atasado en dólares, está atasado el contrato en monto total, en moneda nacional. Entonces, señores, esperemos la respuesta para el lunes, la respuesta de los diputados, si no va a ser otro trato más a San Luis. No nos vamos a dejar hasta donde lleguemos, señores. Gracias. 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 Gracias.